La verdad que siempre es lindo volver a tu país y más que nada volver al complejo que bueno para nosotros que venimos haciendo todas las juveniles le trae muchos recuerdos, muchos campeonatos y bueno, reencontrarse con mucha gente también del complejo que todos estos años estuvo al lado es muy lindo y ver el afecto que también le tienen a uno y bueno, de cara a la Copa creo que bueno, nos venimos preparando de la mejor manera hubo un recambio de algunos jugadores también como donde me incluyo yo pero bueno, preparándonos creo que de la misma manera para todo campeonato para salir a ganar No, la verdad que una felicidad tremenda para mí porque bueno vengo también un año medio complicado en mi club donde no tuve muchos minutos entonces creo que estar adentro de los 23 creo que es algo que me va a dar mucha confianza sacarme un peso también un poco de arriba pero bueno, ya el hecho de estar también acá creo que implica mucho también No, bueno, la verdad que yo todos estos años después que desde Danubio venía jugando de volante después de lateral creo que bueno, la banda puedo cumplir las dos funciones y bueno, creo que hoy es muy importante en el fútbol de hoy en día no ser solo jugar en un puesto porque bueno, suma mucho también la polifuncionalidad Sí, como decís vos, creo que fue un paso muy rápido el mío por River creo que bueno, de que tuve la confianza de River que rendí pude irme rápido a Europa, llegar a la selección mayor fue todo muy rápido, creo que un poco también sufrí el cambio de llegar a Europa el primer año pero bueno, el estar acá en la selección creo que me va a sumar mucho voy a aprender también creo mucho y bueno, de a poco también nos iremos acostumbrando y agarrando el ritmo de Europa y de acá de la selección que obviamente no es el mismo Sí, sí, como te decía recién creo que sí, que es muy importante ser parte del proceso por esto mismo, como te decía, fue un año complicado para mí en lo futbolístico en mi club llegar a Europa no fue fácil, acostumbrarme al fútbol pero bueno, como te digo, llegar acá y poder estar en la lista de 23 creo que me va a dar mucha confianza y para poder afrontar otro año en Europa que tampoco va a ser fácil No, bueno, un poco creo que darme cuenta un poco cómo funcionan las cosas que no son igual a Sudamérica, lo viven diferente uno se calienta por cosas que bueno, ellos son comunes pero bueno, de a poco también uno se va acostumbrando a vivir de esa forma y bueno, tampoco perder lo que lleva adentro uno porque eso es la esencia de uno también No, bueno, como decís vos, creo que sí, para algunos capaz puede ser su último campeonato tal vez no, pero bueno, creo que cada jugador, cada uno que es parte de este cuerpo técnico también jugadores creo que tienen un objetivo, para algunos es afirmarse para otros saben que capaz les queda la última chance y bueno, quieren disfrutarlo pero también tomarlo como un desafío también, creo que todos tenemos eso adentro de querer salir campeón, de salir a ganar, entonces creo que cada uno tiene un objetivo también personal y también a lo grupal también Sí, bueno, todavía creo que no hemos hablado mucho de los partidos que se vienen en la Copa América creo que fue muy reciente, ayer lo de la lista 23, pero bueno, creo que ya en esta semana ya se empezará a hablar de lo que se viene en la Copa América Sí, bueno, creo que eso fue un cambio también que me costó muchísimo porque venía de un cuadro muy grande que está consiguiendo muchísimas cosas ha salido campeón de todo en lo último, entonces capaz que te cuesta un poco el cambio de decir, paso de un equipo donde tenés toda la presión, cada partido es a ganar y bueno, llegar a Europa que no se vive de la misma manera ellos lo toman como un partido más, como un trabajo, entonces creo que eso a todos nosotros nos costaría porque bueno, lo vivimos diferente también al fútbol y bueno, creo que también un poco eso es lo que tengo que tratar de llevarlo más tranquilo porque bueno, tampoco se vive de la misma manera Sí, puede ser que, como decía recién, obviamente que después de un año tan complicado a cualquiera le entra la duda de decir si estoy o no estoy porque bueno, jugar poco no es fácil y viene uno sin rodaje pero bueno, creo que uno confía también en uno, de las cualidades de uno y bueno, yo estaba tranquilo por dentro, pero bueno, como decías vos recién creo que a cualquiera le entra esa duda de decir, puedo estar o no puedo estar pero bueno, estaba tranquilo porque bueno, también, como te digo, fue un año complicado y si no me tocaba estar lo iba a entender Sí, bueno, como ya lo han hecho otros jugadores que, como decís vos, hoy ya están pasando los 30 yo creo que ya lo han asumido también en el Mundial, hubo un recambio también de jugadores muy jóvenes en el medio de la cancha, de mucho talento y creo que de a poco se va a ir rotando también y van a ir llegando jugadores como yo, jóvenes que bueno, tenemos que darle frescura al equipo, pero creo que también la experiencia es muy importante también como para una selección como es la de Uruguay Sí, la verdad que me tocó estar con él muy poco tiempo pero lo que disfruté y lo que aprendí fue muchísimo no solo como técnico, sino también como persona, lo que te enseña y un tipo que todo lo que juega, todo lo que quiere ganar y eso creo que para un jugador de fútbol y para un plantel te tiene siempre lo más alto y bueno, fue lo que más me quedó de él también Sí, creo que una cosa es verlo de afuera, una cosa es pensar cómo puede ser una selección y otra cosa es verlo de adentro a mí me tocó la experiencia, bueno, llegar el primer día fue a Corea me acuerdo y bueno, estaban todo el plantel tomando mate en una habitación de dos por dos y eran 17 jugadores entonces a uno le queda también un poco decir que esta selección es un grupo de verdad todo unido entonces como que no, tampoco necesitas estar al lado de uno o de otro creo que entre todos se apoyan y bueno, eso también es lo que transmite también el plantel Sí, he seguido, bueno, ya miré dos, creo que contra Honduras no pude mirarlo porque venía en viaje pero sí, es muy importante yo siempre he seguido todas las juveniles, sub-15, sub-17 porque bueno, uno cuando pasa por ahí también le gusta mirar, le gusta seguir el otro día miraba la sub-15 entrenar acá y le quedan esos recuerdos cuando hace unos años atrás estaba uno ahí entrenando pero bueno, contento y feliz porque bueno, se sigue el proceso y Uruguay sigue estando ahí arriba en todas las juveniles que no es fácil el otro día miraba también la sub-20 de Brasil que hace 3 sudamericanos no entran al mundial y también uno empieza a ver que todas las selecciones crecen y es lindo saber que la selección uruguaya se mantiene ahí arriba ¡Gracias! 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 ¡Gracias!